A ver... ¡Hostia! 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 ¡Uy! ¿Qué pasó? Me despierto y ya está, vamos Mi maldito perrito Dando Rusia Super Mega Ultra Embrotadísimo ¿Cómo estás, Prisushu? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Te ves a dónde vamos a ir ahora tú y yo? Bueno, a lo mejor tú no podrás venir porque tienes muchas cosas que hacer ¿Cómo jugar con absolutamente todos estos malditos juguetes que tienes en la maldita cama? ¡Mirad, tío! ¡Lo montonamos de juguetes por aquí! ¡Coge, Max! ¡Coge todos los que tú puedas! ¡Eh, precioso! ¡Corre para allá! ¡Corre para allá! ¡A ver la pelotita! ¡Corre, corre! ¡Dame a mí! ¡Dame lo que te vuelvo a tirar! ¡Eh! ¡Estamos jugando el pilla, pilla! ¡Sit! Vale, perfecto, me la da, perfecto ¡Mira la pelotita! ¡Mira la pelotita! ¡Ahí está! ¡Corre por ella! ¡Mira la pelotita! ¡Ahí está la pelotita! ¡Corre por ella! ¡Ja, ja! ¿Cómo te gusta a ti jugar y subir las escaleras? ¡Se da, maldito, máximo, motherfucking house! Aún le cuesta subir las escaleras, eh? Creo que esta escalera ya no lo puedes subir tendrás que bajarlas ¡Ojo! ¡Pero hackea el sistema! ¡Hackea el sistema! ¡Se va por un lado! ¡Se va por un lado! ¡La tripa! ¡Y va a trepar la última! ¡Efectivamente! ¡Has trepado la última! ¡Y eres totalmente un maldito miembro! ¡Venga, maldita, maldita, máximo house! Eso sí, no olvides absolutamente todo el mundo suscribirse al maldito canal que es absolutamente, totalmente gratis en este fucking made of finished video ¡Oh, Dios! ¡Oh! ¡Más malditos, malditas cajas! ¡Siempre hay más malditas cajas aquí! ¡No entiendo por qué, tío! Así que la siguiente caja que vamos a abrir en este video es justamente esta Me siento ahora mismo como un maldito repartidor de Amazon De hecho, esta caja es de las más grandes que había pero no pesa casi absolutamente nada ¡Mirad qué guapo! ¡Pediros! Os preguntaréis por qué aquí hay tantas malditas maderas y prontamente lo veréis El beneficio de tener tantos malditos muebles aquí es que literalmente puedes hacer lo que tú quieras salgo aquí y ya no necesitas ningún tipo de mesa para hacer unboxing pones la caja por aquí coges cualquier trozo de madera claro, sin antes reventar esto esto es algo muy maldita realmente importante ¡Se ha partido la madera! ¡Se ha partido la madera! ¡Este trozo de madera no sirve para nada! ¡Ja! ¡Aaah! cojamos este y sigamos malditamente reventando por aquí Ya está No queda absolutamente nada del escritorio darle like pero bueno, la caja ahora mismo es lo que importa y así es como maldita mente se abre No me lo puedo llegar a creer No me lo puedo llegar a creer Hay unos Aquadragons con un pulpo Que guapo mirar Que suerte acabamos de tener con la maldita Caja de Amazon de evoluciones Muchísimas gracias por regalarme Unos Aquadragons Amazon Tiene un maldito pulpo super fachero Estamos aquí con el Doctor Arthur, los Aquadragons son Animales diminutos, más o menos De unos 30 milímetros De largo y unos 2 milímetros De ancho, viven en aguas Saladas por lo cual hay que meterle En el acuario un poquitín de Acua, abramos esta caja Y mirad cuantas cosas vienen Aquí, el profesor Arta Explica que estos son los huevos De los Aquadragons y esto es la alimentación Para nada es que lo ponga Justamente por ahí, no, no, es que yo soy Un científico experto Y aquí viene la cosa Más poderosa de todo El maldito mundo Es un maldito pulpo en esta caja Que maldita Ventipasada Además, mirad Aquí tiene un compartimento secreto Que esto, no sé lo que es Pero mirad A lo mejor cuando esté lleno de agua Pasará justamente algo dentro De la cápsula Así que hay que Investigar este aparato Vamos a echarle un poquito De agua sin pasarse Ojo, 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 ojo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Yo creo que así está Muy, pero que muy, 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 muy Muy bien Fijaros que hemos llenado Prácticamente absolutamente Toda la cápsula ¿Y qué pasa si lo doy a este botón? ¡Oh! ¡Salen burbujas! ¡Salen maldita mente burbujas! ¡Para los malditos Aquadragons! ¡Podré jugar por fin con ellos! Y ahora Hay que echar los malditos huevos Fijaros que es como azúcar La pregunta es ¿A qué sabrán los malditos huevos De los Aquadragons? Voy a probarlos Lo siento, bebesitos No vais a crecer Pero, pero es eso Sois, sois magia A ver ¡Oh! Saben como Saben como a sal Os digo que por comerme unos cuantos No pasa absolutamente nada No me digáis nada en los comentarios Porque lo hago simplemente Para la información del cerebro Y echemos todos los malditos huevos Justamente por aquí Holy moly Sí, bro Mirad Hay malditos Aquadragons Justamente en la calva Del maldito pulpo Tío Pobre pulpo Ahora absolutamente Con todo lo que tengamos Hay que removerlo Y bueno Pues que quede un poquito más clarito Que se vayan acostumbrando Justamente por aquí Al maldito pulpo ¿Qué le vamos a poner de nombre? El pulpo patricio De Bob Esponja Aunque lo de Bob Esponja Era un calamardo Pero bueno A mí me gustaría llamar A mi maldito pulpo patricio Mirad, mirad, mirad Mirad Cuántas burbujas salen Salen de absolutamente Todos los lados Qué maldita mente guapada Yo creo que así está bastante Pero que bastante bien Ahora simplemente Hace falta que crezcan Y mañana le tendremos Que echar este sobre Que es el de la nutrición Que es el de la comida Ya estamos por la noche Pero antes de ver Tenemos que tirarnos A la comuna Porque básicamente Aquí tenemos al señorito franera Que está súper Pero que es súper dormido Fíjate a ese franera Que está reventadísimo Por aquí ¿A que huele? Huele a algo raro Acabo de ver como una chispa ¿Sí? Mirad Acabo de ver como una chispa No way ¿Qué cojones es esto? Aquí había un fuego Mirad, fijaros Si hay malditas chispas Aquí no entiendo absolutamente nada O sea Ha habido una maldita hoguera ¿Qué hace? O sea Acabo de escuchar algo aquí Puede ser que sea una maldita rata A ver ¡Hostia! 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 ¿Qué no es eso? Bro Nacar 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 Escúchame Escúchame Un señor calvo Súper extraña La maldita caseta Te lo prometo por mi madre Te lo prometo por mi madre Nacar Por favor Por favor Créeme Nacar En serio Por favor Créeme Créeme Nacar Créeme Dame un poco de confianza Mira, ven ¿Ves eso de ahí? Aunque no se vea muy bien Eso de ahí Era un fuego ¿Ves que hay una chispa? Sí Una fuego Pero me estás troleando, tío Te lo prometo por mi madre Te lo prometo por mi madre Nacar, ven Que no se lo crea nada Que va, bro Ahora mismo estoy flipando O sea He visto a un hombre calvo Con la maldita caseta Va, tío Que me estás troleando, tío Dejate ya de tonterías Que es de no Sí, sí Mucho trolear Pero mucho trolear Vale, muy bien Has metido a Fran adentro, va Que no, mira, ven Mira, Fran hasta aquí, ven ¿Has abierto la caseta? ¿Y has metido a Franela? Sí, sí Si no Franela, bro Será cualquiera de la casa, tío Pero sigue cerrado, bro Mira por la ventana Mira por la maldita ventana ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Mira por la maldita ventana, Anacar Es un hombre súper raro, tío Es un hombre súper raro Bro, cae adentro de verdad, tío Es un hombre súper raro Vale, vale Vale, con mucho cuidado No, no, no Con mucho cuidado, bro Esto se llama la policía Se llama la mente de morada No, no, para, para, para Para, para, para Estaba cerrada Sí, por eso estaba cerrada La maldita caseta Desde dentro Mira, está ahí Está ahí, está ahí ¿Hola? Bro, bro, espera ¿Hola? No, no hay nada, eh Vale, vale, vale Escúchame, es un calvo raro, bro Yo este pavo Ayer salí a buscar agua A las 3 de la mañana Y me encontré por la cara Una sombra, ¿sabes? Y me asusté Dije, bueno, será alguien Que está por la casa Pues no, seguro que era el calvo Seguro que era el calvo Hay, hay, hay Hay un maldito calvo Un calvo, tío Dentro de la caseta ¿Hola? ¿Qué haces en nuestra casa? Mi casa ¿Cómo que es tu casa? Abre la caseta ahora mismo ¡Uy, sí! Está cerrando absolutamente todo el calvo Lo digo muy en serio No sé, bro Pero vamos a llamar a la policía, bro No sé, pero No va a entrar nadie Mira, mira, mira Bro, que está loco Tiene un destornillador Está loquísimo Pero cuidado, eh Tiene un destornillador No abramos Sí, no, no abrimos No abrimos Pero tú quita el destornillador Que venimos con Son de paz Que estás en nuestra maldita casa Nos hemos mudado aquí Nos hemos mudado aquí ¿Tú quién eres? Yo vivo aquí Abre o no? Pero real que puedo abrir Mira, vamos Espérate, 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 espérate Oye, asómate por la ventana Pero como hagáis algo raro Pego, eh No, no te preocupes Hola, mira Te estoy viendo por la ventana Te estoy viendo por la ventana Pero estoy acojonado Te lo juro, eh Hola ¿Tú quién eres? ¿Quién eres? Me llamo Calvinci ¿Cómo que te llamas? De hecho El antiguo propietario de esta casa Me dijo que la caseta no la abriéramos Porque algo raro había dentro, bro Pero, pero Mira este pavo Por la cara Vale Te dejamos tranquilo Vámonos mejor No, espérate Vamos a hablar con él 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 Vale, no abrimos la caseta No abrimos la caseta si tú no quieres Pero, ¿por qué estás viviendo En la maldita caseta De nuestra nueva casa? Porque no tengo casa Y aquí tengo techo Sí Entiendo tu situación Es que ahora mismo somos nosotros Los dueños de la casa Y la verdad es que Que estés tú aquí Pues que no nos mola mucho La verdad A mí tampoco me mola Que estéis vosotros Una pregunta ¿Por qué eres calvo? No sé Soy así Vale, la verdad Me estoy tranquilizando Porque el pavo es tranquilo ¿Vale? Pero realmente estoy nervioso O sea, estoy ahí con una distancia Porque yo te estoy mirada Pero si no me haces nada Si no, pego ¿Cómo nos vas a pegar Con el destornillador? Yo se hace muchas cosas, eh Otra pregunta ¿Tú cómo te llamas? Para no llamarte calvo, ¿sabes? No te importa mi nombre Tú me tienes que llamar calvo Como todo el mundo A ver, pero me sabe Me sabe muy mal Llamarte calvo Calvinci Calvi Como quieras Pero calvo Calvo, o sea, ¿te llamo calvo? Calvo Y a ver, señor Calvo, alejes un poco de la ventana Sí, por favor Porque me está dando miedo Con el destornillador Sí, por favor Mira, si te puedo pinchar Hostia, hostia Qué locura, tío Qué locura Eh, fuera bromas Vámonos Vale, calvo Calvo Podemos abrir la caseta Y hablar tranquilamente Pero deja el destornillador fuera Tíralo Sí Y todas las cosas que tengas Punzando ¿Qué? No, no No vamos a hacer absolutamente nada No hacemos nada Estamos en nuestra casa ¿Qué te vamos a hacer, tío? Como mucho llamar a la policía Vale, vale, vale Ojo La abierto La abierto Vale Hola, señor calvo Señor calvo Buah, está súper blanco Mucha luz, eh Buah, 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 buah Una pregunta ¿Tú cuánto tiempo llevas en nuestra maldita caseta? Llevo antes de que llegarais vosotros Yo llevo ya aquí dos años ¿Qué? ¿Dos años, gilomones? Un poco de distancia de seguridad Porque este maldito calvo Métete la comuna Sí, sí, sí Este maldito calvo Como que es un poco raro, ¿no? Pero no queríais hablar Sí, hombre, sí Yo quiero hablar contigo Pero no me encierras, nácar Pero la caseta no Es entrar Sí Pero ¿me puedes enseñar Lo que hay dentro de la caseta? ¿Cómo es tu casa? No, todavía no Vale, pues te llamo calvo, ¿no? Sí Pues yo me llamo harta ¿Vale? Tiene las manos mojadas Pero bueno Sí, es que ahí dentro hace un poquito de rasgo Hola, calvo Yo soy nácar Encantado Encantado Vale, el destornillador Te pediría como favor Sí, la verdad es que el destornillador La verdad, chicos Pensaba que ibas a ir de mal roya Que voy a dejar A ver, mal roya Un segundito, un segundito Que voy a entrar en la casa Dejar Mirad Os voy a dar una cosa Porque os habéis portado bien conmigo ¿Qué es eso? Y no me habéis pegado Me habéis caído bien Y os voy a dar un regalo Que tengo guardado desde hace mucho, mucho, mucho Aquí tengo las llaves de todas las puertas de la casa ¡Holo! ¿Cuánto tiempo llevas teniendo estas llaves? Pues los dos años que llevo aquí Porque no había nadie Pero aquí hay demasiadas llaves En plan No hay tantas habitaciones ¿Sí? Sí En el altillo hay un cuarto muy guay No me jodas ¿Dónde he puesto yo los leds? ¿De la voz? Sí, antes dormía ahí Pero no me gustaba Porque era muy oscuro Es que no entiendo absolutamente nada Vale, quédate ahí un segundo Que ya tenemos que hablar una cosa súper urgente Si puedes meterte dentro, mejor, ¿sabes? Por tranquilidad y tal Sí, mejor métete en la cama, ¿sabes? Buen rollo, buen rollo, buen rollo ¿Cómo que ha dicho? No, Arta, no, tío Escúchame, escúchame Escúchame Tengo un brotazo en la cabeza ahora mismo Y como la comuna solamente vive Franera Que está ahora mismo durmiendo Podemos meterlo en la cama de invitados Y que duerma en la máxima house Bro, ¿cómo vamos a meter a una persona Que no conocemos de absolutamente nada, tío? En nuestra puta casa, en la cama, tío Que está habiendo una caseta Hay que llamar a la policía Que se lo lleven, tío Pero, pero que no se Que no se van a llevar al cargo Mira, me da pena No me gustaría estar en su situación, tío Pero, pero, bro Que no se pueden llevar al cargo Que a mí me ha caído muy bien Que nos han colado los dueños de la casa, bro Que nos han dicho que no había nadie en la casa, tío Y hay un pavo en la caseta random, tío Que sí, que te puede caer muy bien Pero que no puede estar aquí una persona que no conocemos Escúchame, escúchame Mira, vamos a hacer lo siguiente Bueno, bro, me da pena porque, joder La verdad lo he pensado y me da pena, tío Haz lo que quieras Voy a hablar un segundo con el calvo Y voy a proponerle la idea Calvo, sal, calvo Eh, una cosa, calvo Yo puedo ver la calvo house No Una pregunta ¿Y tú dónde consigues la ropa, calvo? No sé, esto está guapa, eh La he cogido de ahí y por arriba estaba Sí, la verdad que ese pantalón me suena Creo que es mi... No me lo puedo llegar a creer Tiene buen gusto, eh Que hay un calvo que nos está robando la ropa Digo, lleva los zapatos de franela No me lo puedo llegar a creer Los zapatos de franela Vale, calvo, una pregunta Dime Mira, tenemos ahí una cama de invitados Y, pues, te podemos proponer En vez de vivir en la calvo house Y hacer hogueras en nuestro maldito jardín Pues dormir un poco calentito en nuestra casa Sí No Duermo muy bien en la calvo house Es que yo vivo con mis animales Y me gustan mucho ¿Qué animales? Bueno, aquí vienen mi amiga ratín O murcieliguin Vale, o sea que te... ¿Prefieres quedar aquí, no? De momento Sí Vale, vale Pues no te molestamos ¿Vale, vecino? Ok, perfecto, vecinos Hasta luego, calvo Adiós Adiós, calvo Buenas noches No absolutamente nada Mirad el maldito calvo Espérate que entro me ha hecho un pelón O sea, me ha hecho un pelón El maldito calvo, tío O sea, hay toda la maldita caseta Buenas noches Buenas noches, calvo Buenas noches Buenas noches Adiós, vecino Adiós, vecino Sé que es un brotazo muy grande Meterlo justamente aquí Y que el maldito calvo Duerma con nosotros Es que me sale súper mal Llamarlo calvo Pero es que nos ha dicho Que es que su nombre es así Por lo cual vamos a dejarlo Hasta mañana Ponerme en los comentarios Si queréis que entre comillas Adoptemos al calvo Y lo metamos justamente En esta cama Que yo creo que sería lo suyo Le demos comida Le compremos ropa Para que no nos robe Y un montonazo de cosas Que vosotros me pongáis En los comentarios O sea, ponerme ideas De lo que hacer con el maldito calvo Por lo cual yo soy Arta Muchísimas gracias por ver Este maldito video Está súper pero que súper guay Yo soy Arta Y vivir al máximo